Hola amigos con el gusto de siempre te saluda Jorge Fuentes de Fuencor Inmobiliaria voy a mostrarte una propiedad que tenemos en venta muy cerca del municipio de Coctemo Colima es una casa tipo rancho con espacios muy llaman pegada aquí a una carretera que conduce al poblado de Palmillas Palmillas Coctemo Colima estamos en el estado de Colima y pues es una casa que tiene tres recámaras cada una de las recámaras tiene su propio baño aquí te estoy mostrando la carretera y te voy a mostrar el interior de la misma como puedes ver espacios muy muy amplios bastantes árboles frutales te muestro las colindancias como puedes ver allá está la barda es una barda de ladrillo bastante alta y al fondo también se ve ya la otra barda tenemos sus techos inclinados son techos de madera con lámina roja y columnas de ladrillo aparente tenemos sus corredores a los cuales se les colocó este tipo de piso tipo rústico el cual mantiene la casa muy fresca aquí puedes apreciar los acabados de los muros combinado con ladrillo rojo y enjarre vamos a mostrarte el interior de la misma para que la puedas apreciar es una casa que a mí en lo personal me gusta mucho por los espacios tan amplios que tiene puedes usarla para una casa de retiro una casa de descanso venir a disfrutar con toda tu familia los fines de semana aquí puedes ver la cocina tiene su barra con azulejo color amarillo abajo ponemos ver unos entrepaños de madera para la colocación de los trastes los cubiertos los vasos y aquí está la pileta de lavado acá tenemos un pasillo que puede ser el área de del comedor área de recibidor acá tenemos un baño compartido es un baño para las visitas tiene su sanitario tiene su lavamanos y azulejo azulejo hasta esa parte y te voy a mostrar el interior de las viviendas y una vez aprovecho para mostrarte el techo para que veas el tipo de acabado que tiene es madera de palma está tratada contra la polilla y voy a mostrarte el área de la sala la sala aquí para para que veas el acomodo de los muebles los muebles no van incluidos los muebles no van incluidos y te voy a mostrar el interior de uno de los cuartos para que veas el espacio caben dos camas una matrimonial una individual tiene su ventanal que da hacia la parte de atrás un área que puedes utilizar como closet para la ropa y aquí tenemos un baño completo tiene su regadera y azulejo en toda la zona húmeda ya tiene su lavamanos en la parte de adentro y pues toda la casa tiene este tipo de de techo techo de madera como puedes ver es un techo a dos aguas bien trabajado y la puerta de acceso para esta recámara y las demás son puertas de madera son muy resistentes y vamos a ingresar a otra de las recámaras donde también puedes apreciar que caben dos camas una matrimonial y una cama individual igualmente su ventana de fierro tenemos el espacio para la ropa y tenemos un baño completo también con su lavamanos y su área de regadera tenemos el área de la ventilación una ventana pequeña y vamos a mostrarte cómo puedes acomodar los muebles también el techo todo el techo de la casa es de madera madera de palma madera que ya se curó si es que no te vas a preocupar tú por el tema de la polilla y vamos a recorrer a ver la otra recámara aquí tenemos un espacio para que guardes tus sábanas tus blancos esta puerta nos conduce hacia el patio de servicio con el boiler tenemos su lavadero de granito y puedes ver hay una bomba la cual saca agua de una noria que está al fondo también te la voy a mostrar y ahí al fondo tenemos la parte de arriba una protección un enrejado que puedes mantener tus herramientas con las cuales vas a poder por dar el pasto y te voy a mostrar la otra recámara esta es la tercera recámara tiene aquí espacio para la cama para los buros detalles de madera en la ventana tiene su propio baño también ya lo puedes ver al fondo y el ventanal que conduce o más bien que te que tienes vista hacia un costado de la casa del patio patio muy grande y aquí tenemos el baño también es un baño completo con regadera también entonces en total son tres baños completos y un medio baño para las visitas vamos a seguir caminando para seguirte platicando de de todo lo que tiene esta casa vamos a pasar por el pasillo esto ya lo vimos están los corredores y aquí ya estoy en la parte de atrás donde es pues hay bastantes árboles este es un anse tenemos un mango tenemos un limón y tenemos una bodega este colector que ves con pvc capta el agua y la conduce hacia hacia la noria entonces es un un tema ecológico que en tiempo de lluvia se va a permitir captar el agua para que se llene la noria pero igualmente la noria por sí sola pues tiene agua todo el año esto te ayuda a qué puedas tener agua para que puedas hacer el riego de tus plantas mira aquí está este cuarto de que es la bodega y ya estoy en la parte de atrás de la casa te sigo mostrando el sistema de captación ecológico captación del agua de la lluvia y más árboles frutales tenemos aquí un ciruelo tenemos acá otro limón y ya te estoy mostrando el costado el costado de la casa tenemos sus pasillos laterales tenemos allá unas palmeras de coco tenemos un árbol de aguacate ya de aguacates tenemos otro mango más mangos y allá al fondo tenemos la noria acá tenemos unos corrales para que puedas poner ahí gallinas o chivo no sé algo que te de algo de animalitos que tú quieras tener y aquí puedes ver la noria te la voy a mostrar es una noria profunda está trabajando la bomba aquí puedes apreciar allá a ver si alcanzamos a ver el agua y allá allá se ve el agua entonces está está este pues bien aprovechado todo allá podemos ver ya cómo se está regando y pues bien amigos si esta propiedad te interesa puedes ponerte en contacto con tu servidor jorge fuentes te dejo los teléfonos en la descripción del vídeo para que si gusta sacar una cita con todo gusto podemos acompañarte ya que este rancho se encuentra un poquito a la periferia de la ciudad de colima y pues esperamos que nos contactes si el vídeo te gustó te invito a que nos regales un like lo compartas y te suscribas a mi canal donde te voy a poder mostrar más propiedades que tenemos en venta y renta en todo el estado de colima se despide de ti tu amigo jorge fuentes y te espero en el siguiente vídeo hasta la próxima chau